Llevo los minutos cotados Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Lleva la sonrisa perfecta Mil derrotas enteras Un día que no está Tiene todos los calendarios Con los días tachados Cansada de esperar Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Y deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llegó tarde y no lo pude superar, sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llegó tarde y no lo pude superar, sin tus ojos hoy me pude vencer Llevo unos minutos contados, tu llamada en espera, una oportunidad Dejen lágrimas derramadas por alguna emboscada que no recuerdo más